...de la clasificación general y mejor sub-23. ...de la clasificación general y mejor sub-23. ...para José María Cristóbal, vencedor el pasado fin de semana, aparece Sergio Hernández, también en la categoría Máster 30 líder de la clasificación general, aparece Jorge Cantalicio, también del equipo de Quinsaute, también para finalizar su tercera vuelta y comenzar la cuarta, y fijaros cómo se acercan también para guardarse de esa ligera brisa, de ese ligero viento, Sergio Hernández, última vuelta campeón, ahí está Sergio Hernández, cabeza de cadena, en la categoría Máster 30, Jorge Cantalicio, ...y también intentando remontar posiciones de cara a esa clasificación general, ahí aparece también otro castellano manchego, Mario Fruto, le cantamos última vuelta a Mario, ahí cerquita también para Mario Fruto del equipo de Sanicen, 20 segundos Mario, ahí con Sergio Hernández, ahí está duelo de castellano manchego con Sergio Hernández, y con Mario Fruto, primero y segundo, en la clasificación general de la categoría Máster 30. Dani, última vuelta, Última vuelta para Dani Y la última referencia Era de un minuto Para Marcos García La cabeza de Karina A conseguir lo que sería la segunda victoria consecutiva Fernando, última vuelta para Fernando Baraza De equipo Fly de Torre Laguna Y preparando ya también para recibir A nuestro super campeón Y es Arturo Hernández El que aparece también del equipo Copaiker Ahí al fondo de la categoría Elite Estamos esperando la llegada también de madrileño De Miguel Díaz Está a punto ya de aparecer Para conseguir la victoria Le cantamos última vuelta También para Arturo Arturo campeón última vuelta Para Arturo Hernández Y la clasificación que era la última vuelta Venga por ciclista que ya ha sido doblado Vamos a ir Alejandro Carrión Que va a comenzar la última vuelta Para el ciclista de Raúl de Chabela Este Pablo viene con vuelta Le falta una última vuelta Cuando pase por meta Le tenemos ahí al paso Para Pablo González Última vuelta Pablo En la categoría de Juvia Alejandro Venga última vuelta campeón Alejandro Carrión El ciclista El ciclista ha fijado En el rolo de Chabela Que va a comenzar Su cuarta y última vuelta Ahí también Aparece nuestro Entonces también por parte Del equipo Copaiker Es Olay González Tercer más de 30 Olay Última vuelta campeón Olay González El ciclista de Raúl de Chabela Juan Maqueda aparece Juan Maqueda que va a cuarto Ahí a poquitos segundos Venga con Juan Maqueda Y Olay González Que van a estar luchando Por el pudim de la categoría Más de 30 Iván Cado Le cantamos también Última vuelta Para el ciclista maldeño Del equipo Factor de la Una Última vuelta Iván Más de 30 Aquí está Miguel Miguel Díaz Ha conseguido la segunda victoria De la temporada Primer Junior Caballito en alto Felicidades La foto para el recuerdo Para Miguel Díaz Felicidades campeón Miguel Díaz Que consigue la victoria Dani Dani Guía Última vuelta Para Jinton también Felicidades campeón Miguel Díaz Caballito en alto Para conseguir también la victoria Lo hizo el pasado año En la categoría Calete Y le cantamos a Venga Venga Lour Última vuelta Arón Correo Que marcha como segundo En la categoría Sub-23 Venga Lour Venga Lour Venga Lour Venga Lour Última vuelta Ahí aparece Dani Lour Y José Luis Fernández También el director del equipo Caja Anural Con los colores del club ciclista Valde Iglesia Le cantamos Última vuelta Última vuelta José Luis Última vuelta En la segunda y tercera posición En la categoría Junior Pues aquí le tenemos Felicidades para Raúl Humanes Segundo En la categoría Junior Felicidades Raúl Campeón Segundo en la categoría Junior Para Raúl Humanes Del Monte A Bailar Cures Juan Carlos Última vuelta Y para Miguel García Última vuelta También Miguel Última vuelta Venga Miguel Lo tenemos ya hecho Y ahí aparece también al fondo Le tenemos al tercer Junio Para Sergio Criado Os cantamos Última vuelta chicos Venga para la gente de Bici Para la gente también de Bici 101 Pues ahí le tenemos Tercer Junior Que va a finalizar la prueba Con nosotros Del equipo Club Biker Para Sergio Criado Para completar el podio Y también felicidades Enhorabuena Felicidades Sergio Tercer línea de meta Y doble victoria Para Miguel Díaz Que conseguió la victoria Y se colocaba también Como campeón de Madrid En la categoría Junior 2020 Cuarta plaza En línea de meta También para Alberto Serrano Del Monte Bailar Curis Iván Rodrigo El siguiente en aparecer A continuación también Ángel Sánchez Trae la categoría Más de 30 Tenemos aquí Iván Al paso por meta Venga Iván Última vuelta Campeón Lo tengo ya hecho Venga Ángel Ángel Sánchez Si sigues de frente Ya estás a San Martín Venga campeón Ángel Sánchez Va por última vuelta Chicos Aparece también Gonzalo Sánchez La falta de confirmación Gonzalo Tercer sub-23 ¿Vale? Gonzalo Gonzalo Sánchez Que puede ir En tercer sub-23 Segunda plaza Paralón Cordero Y Javi Écica Y otro Gonzalo Por meta Venga Gonzalo Campeón ómnimo Última vuelta También para ti Venga pues última vuelta También para los estudiantes Del equipo FLAE Al paso por meta Para Sergio Martínez Venga Sergio Y ahí tenemos a Álvaro Berrocal El ciclista de bicicleta José Rivas Aficionado aquí En Copena Viejo Que cuando pase por meta Le vamos a cantar también Última vuelta Para El colmedareño Álvaro Última vuelta Venga campeón Ánimo Última vuelta Para Álvaro Berrocal Al paso por meta Último 7 kilómetros 200 metros Bueno pues ya tenemos El podio completo De la categoría junior Confirmamos también Con la victoria De Miguel Díaz Y campeón de Madrid La segunda plaza También para Raúl Humanes Y tercera posición Para Sergio Criado En la categoría Más de 30 A falta de confirmación oficial Cabeza de carrera Para Sergio Hernández Mario Frutos Solay González Y Juan Maqueda En categoría sub-23 Ahí con Cabeza de carrera Con Javi Ecija Que viene como Tercer escral De la carrera Con Arón Cordero El de Crocbiker Y con Gonzalo Sánchez Finalizamos los junior Y una vuelta Última vuelta Le cantamos también A la categoría Más de 30 Para Fernando Sanz En la categoría Más de 30 Pues venga Vamos a por ello El público Que ya va abandonando Poco a poco El circuito de Gurubú Porque estamos A 7 minutos De que llegue La cabeza de carrera Nos faltan tan solo 7 minutos Para recibir a Marco García Que va a conseguir Lo que sería Por segundo año consecutivo La victoria Aquí en la línea de meta El ciclista De San Martín De San Martín De la Iglesia Hace 13 años Como ciclista Profesional Última vuelta Le cantamos también Para Jesús Santos Con participaciones También en la vuelta Ciclista a España Por parte de Marco García Desde el año 2008 Que debutó El equipo Sacobio Galicia Venga Vamos a ir preparando El público 5 minutos Y le tenemos aquí Exacto Incluyendo Le tenemos aquí A Rubén Nuestra guapa De cabeza de carrera También Con ese gran trabajo Esa gran labor Que está realizando Un año más Ahí abriendo carrera Y marcando también El ritmo También de los primeros De cara A esa clasificación General Y también Que le valdría Para mantener El mayor de líder Y no solamente La categoría Sub-23 Última vuelta Chicos Últimos 7 kilómetros También de carrera Pues última vuelta Para Moisés Ventura Y pasan también Por línea de meta Última vuelta También para Para nuestros chicos En línea de meta Hay también Con Miguel Pajuelo Venga Para un participante De la categoría Más de 30 Que la finaliza La prueba Del equipo V Será una buena También para ellos Venga chicos Una vuelta Vamos a por ello Hemos dado 3 Nos falta Una más Y aquí sigue Calentando el sol En este Circuito Del Gurubuo De nuevo Terrar en el escenario De este Bonito circuito Que nos ha preparado El año ciclista Millán del Prado Que ha sido Del agrado De grande parte De los participantes Con esa inclusión Con esa novedad De esas dificultades técnicas Con esa zona De Rock Garden Con esa subida También inédita Esa finca De Bufalul Hay pasado Por el Gurubuo Hasta el Pico del Águila La parte más santa Del recorrido Con esa bajada También por la finca Las Filitas Se adentraban En la finca Bufalul Coronaban Para descender Por el reguero Del depósito del agua Cruzaban la Florida Chica Ese cruce También del arroyo Hasta llegar Hasta la ermita De la sangre Y afrontar Esa última recta Para ellos Bien Ya vamos a Dani y a Claudio Están por aquí Montaje de Federación Dani y a Claudio Si nos escucháis Os llamamos también Para que os paséis Por aquí Gracias Pues poquito ya Queda para que Aparezca la moto De cabeza de carrera Y tenemos aquí A Diego Que le demos Una última Venga Diego Campeón Última vuelta Para ti Sergio Unicuad Ya está con el podio Ya Éramos en este momento Ya Una en punto De la tarde Venga Alvaro Villaverde Venga Dos minutos exactos Dos minutos exactos De la espada del público Que vais a ver Que ha llegado También para Marco García Lo hizo en 2019 Lo hace en 2020 Ha dejado de hacer En esos primeros compases De carrera Pero rápido Llega en esa segunda vuelta Tomaba junto con Javi Bien fija También la cabeza de carrera Bien fija Venga bueno Vamos ya preparando Que vais a ver Que prontito Aparece ya la moto De cabeza de carrera Para recibir también A Marco García Que va a invitar Va a estar por encima De la hora y veinte De carrera ¡Venga! 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 Pues ahí está No falla el reloj lo vamos preparando también el público de Villa del Prado para recibir a Marco García 13 años como ciclista profesional profesional y nativo también que sigue un año más y aquí le tenemos a conseguir la victoria ante todos nosotros va a conseguir Marco García también la victoria de Tampa en el día de hoy con una hora 22 minutos de competición pues le vamos a recibir con ese fuerte aplauso el público también de Villa del Prado así le recibimos, consiguió la victoria en 2019 lo hace en 2020, 13 años como ciclista profesional aplausos para Marco García hori 20 de esfuerzo hori 20 de competición hay con victoria también de Tampa en el Tour de Ocaido, en el Tour de Japón y en el Tour Peninsular felicidades Marco García ganador de la etapa del día de hoy felicidades enhorabuena también para el de San Martín de Valiglesias finalizamos ya todos los juniors finalizamos ya también todos los integrantes del grupo Pro que nos falta una vuelta finalizamos todos así que felicidades y enhorabuena para Marco García con ese tiempo invertido de una hora y 21 minutos esas cuatro vueltas demostrando que ha sido el más fuerte de la jornada sensacional también la carrera que nos han brindado con esos 28 kilómetros de carrera 28 kilómetros de esfuerzo para conseguir la victoria en el día de hoy segunda victoria consecutiva aquí en Villa del Prado para el de San Martín de Valiglesias como decíamos 13 años como ciclista profesional y finalizamos ya la carrera también dorsal 324 para Ernesto Coronado Ernesto finalizamos la prueba Ernesto aplausos también desde la Rozas del equipo Crochiquen vencedor de la Copa de Madrid de Ciclocross 2020 ya sabe lo que es el 10 de los nacionales de Ciclocross aplauso Villa del Prado y recibimos a Carlos Hernández el ciclista de la Rozas campeón de Madrid 2020 y ahí aparece Cami Éfica que va a ser tercero en la clasificación general y va a ser mejor en el Sub-23 va a seguir portando el mayor de líder el mayor de los campeones el mayor de Sporting Posit aplausos para Cami Éfica campeón de Madrid Sub-23 2020 felicidades también para Cami Éfica que ha sido súper valiente aguantando también y marcando el ritmo de Marco García en el Ecuador de Canela en esa segunda vuelta hay la guiteranía la superioridad de Marco García también que ha conseguido soltar de rueda a Cami Éfica y en esa vuelta a finales ha sido superado por Carlos Hernández así que confirmamos Cami Éfica campeón de Madrid en la categoría Sub-23 2020 y Carlos Hernández también campeón de Madrid aunque ha sido el segundo recordamos Marco García con licencia en ITUC por lo tanto ya tenemos campeones de Madrid y vamos a estar muy atentos también a Sergio Hernández que venía ocupando también la cabeza de Canela en la categoría Master 30 ahí con Mario Frutos con Olai González y con Juan Maquera luchando también por la tercera plaza de la clasificación general en la categoría Master 30 pues el siguiente José María Cristóbal de Arpedrete el vencedor que pasamos fin de semana y que va a ser cuarto también aquí en Lillo de Meite también felicidades cuarto escral aplausos para Hernández Pedrete José María Cristóbal del equipo X-Auce felicidades José María Cristóbal que ya consiguió aquí hace años la victoria en la categoría junior felicidades para José María Cristóbal enhorabuena quinta plaza aplausos también de San Martín de la Oleglesia a sus 50 años para Julián Adrada viviéndose con la categoría élite felicidades a todo un campeón de España como se le indica su bucamanga una hora 24 minutos y 18 segundos la llegada para Julián Adrada aplausos para Jorge Cantalicio que va a ser sexto en la clasificación general sexto escralas aparece también Sergio Hernández para marcar el mejor tiempo en la categoría Master 30 va a ser más líder de la clasificación general en esa categoría aplausos para Jorge Cantalicio del equipo de Quixauce felicidades también para ti bonita carrera y victoria por tanto el mayor azul mayor de Sporting posible aplausos Sergio Hernández felicidades campeón la segunda plaza que ahí aparece del equipo de San Vicente para Mario Frutos el castellano manchego líder también del provincial de Toledo a conseguir también lo que sería la segunda plaza en la clasificación general de la categoría más de 30 Mario Frutos segundo segunda posición para Mario Frutos en línea de meta felicidades también enhorabuena también para los castellano manchego que nos han acompañado en el día de hoy y vamos a ver quién cierra la tercera posición porque venía luchando con Olay González del equipo Crobiker venía con Juan Maqueta también del club ciclista Valde Iglesias luchando por cerrar la clasificación general en la categoría Master 30 Música 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 ¡Aparece Dani Pérez! Le tenemos aquí a Dani también para finalizar la prueba. Dani campeón, aplausos para Dani Pérez, que le tenemos aquí a Dani, felicidades, ya es una buena, bonita carrera, vaya temporada Dani, 2020. Ahí en el top 10 también para Dani Pérez, que finalice también la participación con nosotros. Venga pues la llegada también para nuestros chicos, que finalice también la prueba para Fernando Baraza. Y Alejandro Carrió, que le tenemos también aquí para finalizar la prueba. Bueno pues confirmamos que Mario Frutos tiene licencia madrileña de cada campeonato, a falta de confirmación por Sergio Hernández. Que no lo confirme Sergio, él mismo. Sergio Hernández, que lo confirme por aquí Sergio. Si tiene licencia en Madrid, dice Castilla-La Manchela. Mario Fruto dice que sí, que tiene la licencia. No. Vamos a decir que confirmamos Mario Frutos, campeón de Madrid. Entonces es la categoría más de 30, Sergio Hernández no. Y tenemos Arturo, Arturo campeón, Arturo Hernández, de Equipo Cro-Riker, también hay luchando contra 20 y marea. En ahora 27 minutos, con esas cuatro subidas ahí al pico del Águila. A este circuito de Burugú, casi los finales de este campeonato de Madrid 2020. Pues doble, doble podio no. Y vamos a tener el podio de la Super Cup. Y vamos a tener también el podio del campeonato de Madrid. Vamos a tener el tercer sub-23 y arrancamos con la ceremonia protocolaria de entrega de trofeos. Venía Aron Cordero, era el segundo sub-23. Era el de Cien Pozuelos, el equipo Club Biker. En la categoría de plata, en categoría sub-23. Pues le tenemos aquí a Olay González, que va a ser tercero en la categoría Más de 30. Felicidades, Olay, del equipo Club Biker. Olay González, tercero. Tercer Más de 30. Le tenemos aquí a Olay. Felicidades también para ti, campeón. Aparece Juan Maqueda. Ahí también hay Arrueda. Ahí los hombres del equipo FLAE con Iván Calvo, que finaliza también la prueba. Felicidades, Iván. Y ha llegado también para Juan Maqueda, cuarto, en la clasificación general del club ciclistas. Más de Iglesias. Venga, pues Juan Maqueda, que ha sido cuarto en la categoría Más de 30. Y ya segundo Carmen, ahí entre los sub-23. ¿Ha pasado de tija solamente? Ah, pero ya Dani también, Dani Lía, intercalado. Pues aquí los esperamos. A la categoría de plaza, a la categoría sub-23, porque el vendedor ya sabemos quién es, que ha sido Javi Éfica. Pues ahí le tenemos segunda plaza, para no correr el de tiempo solo del equipo Club Biker. Segundo en la categoría sub-23. Felicidades, Olay, remontaba también en esa vuelta. La llegada para Lillo, también de cada diseño, que gerencia también del equipo deportista. Finalizando también la participación, también aquí en línea de meta. Pues esperamos al tercer sub-23. Y arrancamos con la ceremonia, foto ocular y de piega de trofeos. Ahí también con la presencia de nuestro alcalde, con Héctor Ortega, que nos va a acompañar, como en el día de ayer. Vamos a ver si Dani Guía, venía también ahí con Gonzalo Sánchez. Ahí el quien aparece en tercera posición en la categoría sub-23. Y arrancamos con la ceremonia, foto ocular y de piega de trofeos. Pues tenemos aquí a Jorge. Jorge, que le tenemos aquí también finalizando también a Jorge Díaz, como tercero en la categoría sub-23. Jorge Díaz, tercero el pasado fin de semana también. Jorge, felicidades también para ti. Así que finalizamos ya la prueba, completamos el podio en la categoría sub-23 con Jorge Díaz. Tercero de nuevo, Jorge. Ahí nos mantenemos como la pasada semana. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga Martín Campeón Ahora nuestro ciclista local Que finalice también la prueba para Martín La llegada también a línea de meta para Ignacio Saez Felicidades también para Martín Campeón Ha estado una hora y treinta minutos Una hora y treinta minutos y veinte segundos Es el tiempo que hay en un minuto Han partido los juniors de desventaja Vamos acercándote Vamos a llamar a Juan Carlos García También director de carrera A zona de podio Gracias Gracias por ver el video 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 aquí no ha habido campeona solamente ha habido una chica porque Sara no tiene licencia autonómica en Madrid y se requería como mínimo dos chicas, ¿de acuerdo? de la categoría felicidades Angélica y el equipo Webae, ¡se enhorabuena! gracias campeona pasamos a la categoría cadete aquí está nuestro cadete los más jóvenes, tercer clasificado Luis Micalejo también del equipo Webae, ¡felicidades! segunda posición para Pablo Manuel Monge del equipo Entrenamiento de Ciclismo y desde Alpedrete ¡vaya baño! ¡aplausos para Lucas Porras! enhorabuena, 3 de 3 allá del Fresno Alpedrete y Villa del Prado pues ahí los tenemos aquí Pablo Manuel Monge a la derecha ahí tenemos al vencedor también Lucas Porras aquí en el medio el triunfo también para el equipo X-Auce y el aplauso de todos nosotros pues ahora sí, nos quedamos quietos porque viene el mayor de Sporting for Sweet el mayor de líder el mayor de la clasificación general de la Indian Super Cup que se va a marchar hasta el PDT ahí en las espaldas de Lucas Porras intratable de nuevo en el día de hoy aquí en la Comuna de Madrid pues le voy a poner Borja Chivato el mayor de Sporting for Sweet nuestro mayor de la clasificación general de esta Indian Super Cup de la temporada 2020 y ahí estamos la foto del recuerdo felicidades el aplauso de todos nosotros y ahora el mayor también otra capa más otro mayor más vamos a forrar la habitación de Lucas Porras este año de mayor tenemos el mayor de los campeones el mayor de Bío Racer allá los pierde la Sierra de Guadarrama allá los pierde el puerto de Nava Cerrada hasta el Pedrete se va a marchar el mayor de Lucas Porras de campeón de Madrid a ver si coma un bocadillo más entre semana por las tardes para que coja unos quinquitos más de kilos venga felicidades ahí los tenemos bonito podio en el día de hoy enhorabuena también para nuestros super campeones gracias pasamos a la categoría caliente femenino tenemos aquí a la tercera clasificada a Diana Pereira con nosotros Adriana ha estado vueltas para ella el esfuerzo le ha costado pero bueno ha llegado a mente el importante era llegar sana y salva pues aquí la tenemos a Adriana felicidades tercera para ti Noa Tomás segunda línea de meta del equipo de Quixauce felicidades también para ella y recibimos a Noa Tomás hace carretera hace ciclocross y hace montamai del equipo Viquerí aplausos para Carolina Vega felicidades ahí estamos rivales encima de la bicicleta pero amigas así fuera de ella ahí con Jorge Chivato con Héctor Ortega nuestro alcalde de Villa del Prado con Juan Carlos García director de carrera de la Unión Ciclista Villa del Prado felicidades tú a la izquierda la segunda a la derecha protocolo de podio así mucho mejor Noa tú a la derecha casi la segunda perfecta la derecha de la ganadora ahí para la foto felicidades también para ella siendo la buena y la foto del recuerdo con nuestras autoridades y lo más importante si suenan los aplausos y mayor de los campeones mayor de Sporting por suite que va a haber cambio de líder para Carolina Vega Carolina Vega también que le vamos a imponer el mayor mayor de Sporting por suite mayor azul mayor de los campeones para Carolina Vega este año ya cadete de segundo año cadete de segundo para Carolina Vega la XS le queda grande también a Carolina venga felicidades también para ella líder de la clasificación general y para Carolina Vega gracias campeona y ahora el mayor de campeona autonómica que va a aportar también Carolina Vega le imponemos también el mayor para Carolina que le va a imponer Juan Carlos García director de carrera también para ella venga felicidades esta vez para nuestras chicas de la quina enhorabuena los líderes que no se marchen para esa foto final y los campeonatos autonómicos tampoco así que enhorabuena pues abandonamos el podio y pasamos a categoría junior femenino categoría junior junior femenino desde Ilesca que nos han acompañado del Mountain Bailer Curie Paula Simón que ha sido segunda y Laura Pérez adelante la castellana Manchegas que la recibimos aquí en el podio felicidades también para ellas y con Paula Simón que ha sido segunda también en línea de meta y con Laura Pérez ahí están nuestras chicas enhorabuena ahí tenemos a Laura nos ponemos aquí para la foto felicidades ahí con nuestras autoridades y ese escuche de vino de Virgen de la Pobeda que se llama Sara Steylesca así para el Mountain Bailer Curie ahí con Víctor Rey al frente del equipo ahí con nuestras chicas también con esa bonita carrera con Laura Pérez y con Paula Simón y Mayor Mayor que le vamos a imponer le imponemos el mayor a Laura Pérez a juego con los colores de del Mountain Bailer Curie son de Castilla la mancha perfecto y el aplauso para la gente del Mountain Bailer Curie ahí la gente de Illeca con esa bonita carrera para nuestra chica gracias pasamos a los chicos categoría Junior masculino que están todavía aquí del esfuerzo Sergio Quiriano del equipo que lo ve que ha sido tercero Raúl Humanes del Mountain Bailer Curie y vamos a Miguel Díaz venga felicidades también para él le tenemos aquí a a Sergio Quiriano que ha sido tercero la segunda posición también Castellano Manchico para Raúl Humanes y Miguel Díaz guapo te han dicho por aquí Miguel y todo el club de fans venga Miguel Díaz que ya consiguió aquí la victoria años anteriores en la categoría cadete si no la te la bebés tú Miguel para tu padre la botella por todos los viajes que lleva este año y lo que le queda Miguel le tenemos aquí el líder líder de la categoría tenemos a Sergio Sergio Quiriano Sergio Quiriano que le tenemos por aquí del equipo el equipo el equipo el equipo Felicidades Sergio sí que te vale como un guante perfecto a medida para Sergio Quiriano líder de la clasificación general de la categoría Junior y ahora el mayor del mayor que se queda en Madrid Capital en Madrid le vamos a imponer para Miguel Díaz del equipo V Bikes le imponemos el mayor de manos de Juan Carlos García director de carrera de la Unión Ciclista Pilla del Prado venga felicidades enhorabuena también para ellas enhorabuena para ahí tenemos el podio con la foto para el recuerdo con la categoría Junior en el día de hoy gracias si no hay que irme a Valladolid a hacer las contiendas ahí a nivel nacional femenino vamos con el podio autonómico que ya vemos también Pedro Pedro Martínez es de Crosbiker de Casi a la Mancha Pedro un chico de Crosbiker Pedro Martínez con licencia Pedro a ver si tenemos por aquí a Pedro Pedro Martínez en Junior es de Madrid Pedro pues le llamamos a Pedro que ha sido tercero la segunda plaza para Sergio Criado y Miguel Díaz que suben aquí a por ellos de nuevo para el podio del campeonato de Madrid porque Raúl Humanes es de Castilla-La Mancha tenemos Alberto Serrano de Castilla-La Mancha y llamamos a Pedro a ver si está por aquí Pedro Martínez está Pedro por aquí Pedro Martínez se ha marchado Pedro ahora pues le guardamos el aclarado élite tiraremos a la categoría sub-23 femenino la llevamos también en la categoría sub-23 tercera clasificada para Mónica Mónica Varas en la categoría sub-23 la tenemos la tenemos la segunda clasificada para Nadia Lozano y Mercedes Romero adelante también para ellas enhorabuena en la categoría sub-23 tenemos a Mercedes que ha sido la segunda clasificada ha sido Nadia Nadia que no está Nadia se ha marchado entonces le quitamos la medalla y la foto para recuerdo hay con con Mercedes y con nuestra corredora local hay con Mónica Varas felicidades también para para ella enhorabuena y ahora el mayor el mayor de de la campeona que le vamos a poner en la categoría sub-23 para Mercedes Romero a juego con el equipo con la equipación de Kenzalab más líder si cabe en la clasificación general así recibimos a Mercedes Romero como líder de la GIA Supercard 2020 la corredora madrileña del equipo Kenzalab vistiendo el mayor de los campeones el mayor de Sporting Possuit y el mayor que se va a marchar también hasta Madrid el mayor de la campeona el mayor también para para Mercedes del equipo Kenzalab el mayor de Rojiblanco el mayor de Bio Racer el mayor y el trofeo que le va a entregar Juan Carlos García director de carrera para Mercedes Romero queréis un aplauso verdad que sí Mercedes y Mónica venga ese fuerte aplauso también para ella gracias emite femenino tercera clasificada ya vamos a podio una Sandra Piñerio adelante Sandra Sandra Piñerio que ha sido tercera en la clasificación general Sandra la tenemos por aquí segunda plaza para Mercedes Romero y tenemos también aquí a Nati Gómez pues ahí la tenemos Sandra Piñerio que ha sido tercera Sandra que a la izquierda Mercedes aquí a tu derecha y en el centro Nati Gómez del equipo Friar felicidades enhorabuena ahí nuestra bicicleta hay bicicleta también para bicicleta campeona de Nati Gómez enhorabuena también para ella como se va a poner Sergio de Vilo esta tarde Nati venga felicidades se ha dado la una también para felicidades para nuestros campeonatos y le tenemos también el mayor el mayor de que líder que le vamos a imponer de la clasificación general a Mercedes que no solamente el líder de la categoría de su 23 sino también del grupo pro venga que hay que dar a poco para el podio quedamos dos podios de la categoría del circuito pues ahí le entregamos también felicidades también para ellas enhorabuena gracias chicas enhorabuena categoría master 30 tercer clasificado categoría Olay González adelante Olay campeón también le llevamos a Olay González que ha sido el tercero la segunda plaza para Mario Furuto adelante Mario campeón y Sergio Hernández le tenemos por aquí del equipo K21 Team felicidades también para ellos Mario por aquí a la derecha y Sergio Hernández en el centro acompañado de Borja Chivato Juan Carlos García y Héctor Ortega nuestro alcalde buen medalla también para para Sergio Hernández enhorabuena también para para todos ellos felicidades venga por la foto para el recuerdo y ese aplauso de todos nosotros muchísimas gracias también por esa bonita cadera y tenemos al líder Sergio el líder Sergio Hernández 33 consiguió la victoria en el día de Fresno al pederete la semana pasada y hoy aquí en Villa del Prado lo hizo el año pasado también Sergio el año pasado también repite victoria felicidades también para Sergio enhorabuena también para él y el aplauso de todos nosotros nuestro podio de la categoría más de 30 de la jornada gracias mayor de campeón ahora en la categoría más de 30 Sergio Hernández no porque no tiene licencia madrileña pero sí Mario Frutos Mario Frutos también del equipo Tomovici le tenemos como líder también del regional de Toledo ahí a Mario Frutos ¿verdad que sí Mario que lo tiene que ha conseguido la victoria enhorabuena también para ello felicidades Mario Frutos campeón de Madrid 2020 categoría Master 30 muchísimas gracias pues pasamos también a la categoría sub 23 masculina sub 23 masculina que la tenemos aquí al tercer clasificado le vamos a Jorge Díaz a Aron Cordero y a Javi Ecija que suban aquí con nosotros felicidades también para ellos hay Jorge que ha sido el tercero Aron que ha sido el segundo y a Javi Ecija en el medio felicidades también para para ellos enhorabuena felicidades pues ahí le entregamos la foto para el recuerdo también con nuestros autoridades que nos acompañan con Juan Carlos García el mayor de Sporting Ponsuit también para la categoría sub 23 que va a aportar Javi Ecija claro que sí que va a seguir como líder en la clasificación general ahí está Javi Ecija los líderes que no se marchen líderes de la general y campeonato de Madrid que más rápido no podemos ir venga Javi nos ponemos ahí para la foto ahí con Aron Cordero y con Jorge Díaz la gente de Fly y Torrelaguna felicidades y nos falta el campeón de Madrid otro mayor más y otro trofeo para Javi Ecija también que ha sido hoy ha estado luchando con Marco García durante toda la jornada pero tenía difícil difícil rival hoy venga pues felicidades también para ellos ahí está con Javi Ecija campeón de Madrid 2020 vamos a